Con fecha 2020, diciembre, se sancionó la ordenanza, en la cual una ordenanza cantonal, de aplicación cantonal, vinculada a todo el proceso de regulación y control de la fauna urbana. A partir de esto, el gobierno municipal suscribió un convenio con la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Agropecuarias específicamente, con la finalidad de avanzar en algunos procesos. Nuestra ordenanza, hay un poquito que establecer, está vinculada al hecho de la regulación y el control como gobierno municipal. Ha habido un poquito de confusión en ese punto de hecho, porque a veces pensamos que el municipio, desde que asumió la competencia, es el responsable del cuidado de las mascotas. No es así. El municipio pasa a ser un ente de regulación y control. El responsable directo justamente lo es el propietario, la persona que es dueña de su perrito. Otro aspecto fundamental que queremos recalcar, y es lo que hemos pedido que se divulgue justamente a través de los diferentes medios de comunicación, es una actividad que nosotros tenemos dentro del convenio, que es el levantamiento de la información, decimos, ¿no es cierto?, de la información canina, que está bien vinculada más o menos a realizar un censo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de levantar esta información? La información es el hecho de tener más o menos un estimado, ¿no es cierto?, de cuál es la población canina que tenemos a nivel del cantón. Conocer este estimado, conocer cómo se viene dando este manejo, si existe o no existe justamente, ¿no es cierto?, este conocimiento, este cuidado, la tenencia de la crianza responsable por parte de los propietarios. Conocer a lo mejor, de cierto modo, qué porcentaje de perritos están en calidad de abandono, están en calidad, en estado de abandono, en estado de callejeros. Y cuáles son las acciones que nosotros podemos, como municipio, emprender, por ejemplo, con este tema de las campañas de esterilización. Son aspectos fundamentales. Es por eso que en este mes de agosto nosotros hemos convocado a la universidad, justamente para que estaban estos ejes dentro del convenio, poder ya avanzar en este trabajo. Como les digo, pues ha sido este tema de la emergencia sanitaria que nos hemos tenido que ir rechazando en esta actividad. Sin embargo, con todas las medidas de bioseguridad, nosotros vamos a través de los estudiantes. Ellos van a estar visitando cada uno de los hogares, tienen una encuesta digital, no se va a manejar encuestas en físico a través de sus medios digitales, de sus celulares. No hay, pues, la garantía de que el propietario no nos vaya a dar la información verídica oportuna. El municipio este trabajo no lo está haciendo con el afán de sancionar, de imponer multas e impuestos de alguno. El único afán es justamente, como decíamos, de conocer, de tener un dato real, pero no por ello se desvincula. Usted conoce toda ordenanza, obviamente, que está vinculada a la regulación y al control. Estipula justamente, no es cierto, las responsabilidades que se tiene que cumplir por parte de la población, así también sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento.